Tres días ha tardado Pedro Sánchez en dar marcha atrás a su anuncio estrella. Usted ha enviado un documento a Bruselas que es un fake, que es un fraude, que es una mentira. Le metió un sablazo a los autónomos de 420 euros al año. Nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Señor Sánchez, el que miente es usted. Aquí en el documento que envió usted ayer a Bruselas dice que le va a meter un sablazo de 1.500 millones a los autónomos. ¿A quién le van a meter el sablazo si no se lo meten a los autónomos? A continuación, los autónomos responden en 13 al día.